Mis amigos, Seminario de Compradores de Casas. Este 6 de mayo, sábado 6 de mayo, en la ciudad de Davenport. Vamos a estar en una comunidad que está muy bien ubicada, cerquitica de Reunion, a tan solo dos millas de Reunion. Es un área excelente porque está pegado a la Ronald Reagan. Aquí va a estar el Lender, va a estar el Builder. Vamos a estar nosotros dándole la mejor información para que usted compre su casa este año, este 2023. Así que, si se quiere registrar, nos envía a través de WhatsApp al 321-977-2024 su nombre, su apellido y su correo electrónico. Durante el seminario vamos a estar dando información de las oportunidades que hay en el área de la Florida Central para que usted compre su casa. Adicionalmente, de todos los préstamos que hay disponibles para que usted haga realidad el sueño americano. Le vamos a ayudar, queremos ayudarle, queremos que usted compre su casa este año. Así que, los esperamos.